No, me estaba quedando dormido la verdad Puedes tardar un poco más Casi me quedo dormido Estaba pensando, me quedo dormido y prendo directo cuando me despierte Las 5 de la mañana, por las 5 de la mañana no pasa nada Sí, lo vimos en el Discord Lo vimos en el Discord Pero ya se acabó Porque Lo vimos en el Discord Pues supongo que sacaremos una segunda temporada Porque Queda mucho todavía O sea, el final no puede ser el final A eso me refiero Supongo Cuantos animes no se han quedado así en el limbo Porque Su creador murió o lo que sea Debe ser Hola Aries, muy buenas Jardé un poco porque me estaba quedando dormido Casi no prendo la verdad, casi me quedo en mi cama Durmiendo Casi Pero dije, anda, deja de la flojera Y aquí estoy A punto de morir Se lo ganó Obi El cual no pude jugar al Cuphead Le escribí a Obi Pero no me respondió Está jugando al Uber Rising Así que dije, nada Otro día será Hola Isoger Bienvenido No puedo avanzar Hola Francito ¿Cómo estamos? Bienvenido Mierda 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 tío No me preocupes Aaaaaah Hola Pingui ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que te trolle? ¿Qué hice? Yo no he hecho nada Yo soy inocente No, no he hecho nada Pero Pingui ¿No te diste cuenta o qué? Yo te la devuelvo No pasa nada Hola Tony ¿Cómo estás hermoso? Disponido ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Quiero que vuelva el frío Pues yo la semana que viene que estaré en Amsterdam Seguro que tal es muriéndome de frío No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Te la devuelvo Hombre No está A ver Aquí está Devolver carta Ahí la tienes de vuelta Perdona Yo no sabía No fue a propósito No fue a propósito No me he agarrado por decir No, pero La semana que viene seguro que me toca Ahora no sé muy bien qué ropa va a llevarme Pero no estoy muy preocupado tampoco la verdad No estoy ni un poquito preocupado Todo lo contrario Lo único que le preocupa es no poder emborrachar Empezarme a Amsterdam Esa es mi única preocupación La semana que viene Paz No ¿Todo para esto? Ese sitio lo odio y no se para donde hay que ir A su punto de vista es el espacio para la zona de la zona de la zona de la zona Arreglas el espacio para que hay que ir El espacio para que haya un espacio para el espacio entre ellos ¡Suscríbete al canal! 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 me dio una patada mierda tío esto de oleadas me golpeo en el culete de tu bip pues también lo puedes golpear si pones exclamación patada antes que él dentro de unos 5 o 10 minutos nos desplazó y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿El canal de YouTube tienes por seguro que lo volverá a jugar algún día? ¿Cuándo? No me pregunte. 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 No. 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 No me pregunte. 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 No. No me pregunte. 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 Un coagante. Mierda. Lo voy a reventar. T Dream. Lo voy a reventar para tener igual a Marin Ro. Lo voy a reventar. No, os la de algunos son. ya rompí los cristales que más quieren bueno pero en el 4 león también golpea cosas súper random es que el 4 es bastante malo la verdad pero bueno la gente no lo acepta a la gente le cuesta aceptarlo el 4 ni lo jugué, no le perdí de nada el 4 es un bastante mal juego recién el 4 es bastante malo es bastante malo por dios o sea piensa un segundo piensa un segundo en el juego en general en el doblaje en lo de detrás de ti imbécil en general es un bastante mal juego que va mejor no es si dices eso es porque no ha jugado al verónica o al cero recién en el cero es bastante mejor que recién en el 4 incluso el remake del 1 el remake del 1 es espectacular el remake del 1 es increíble juego de verdad yo no me lo creía cuando estaba jugando el 4 es bastante malo quizás el remake del 4 lo cambie porque si hacen el remake del 4 como el remake del 2 entonces ahí si va a ser muy top pero recién en el 4 es igual de malo que recién en el 8 igual o sea no es que sea malísimo vale pero es que está bien o sea está bien ya está está bien sin más no yo prefiero recién en el 7 que el 4 o el 8 tiene más de componente clásico que me gusta a mí de las habitaciones y todo eso es que recién en el 4 literalmente no tiene nada recién en él pero nada que tiene recién en él nada nada de nada el nombre tiene recién en él que no hay ni zombies o sea no tiene nada recién en él al lío o sea estamos cambiando a que le ir y allí por lío o cada uno cada uno sabrá lo que le gusta no esto ya ya no me meto ahí los zombies africanos son ganado los zombies africanos son ganado de que hablas pero si ya estás en el 4 no está aquí en españa se supone que son españoles pero que da igual que no me van a cambiar de opinión no tienen nada ni siquiera un líquido sale ni un líquido sale en el recién en el 4 un recién en el donde no sale un líquido no es un recién ya está punto y final en el 5 sale y te chupa todo y que sale hasta el r2 hasta el r2 o sea ya no sale ni en el 3 seguro y en el verónica el 2 es el mejor claramente ah desde el 2 es el mejor claramente o sea el 2 y el verónica el verónica es muy bueno es que cuando jugué de verónica me sorprendió en todo no esperaba el verónica fuera tan bueno porque yo no lo conocía no sabía ni que existía hola tenku konichiwa konichiwa a ver mientras se me hace mejor que el 2 bueno eso te lo puedo discutir pero pero que el 4 sea mejor no la gente que está enamorada del 4 es porque lo jugó cuando era chiquito con el play 2 y ya está pero yo no lo jugué cuando era chiquito yo jugué todo Resident Evil de seguidos aquí en este canal teniendo más de 20 años entonces ya mi opinión no es no está ligada a mis memorias de niño el remake de 2 es muy bueno pero es que no sería justo compararlo o sea si me tienes que decir cuál es el mejor Resident Evil a día de hoy el remake del 2 claramente el remake del 2 bueno el remake del 1 también está muy bien eh chau pingui los besos gracias guasarte gracias dame una poción de vida del poder como siempre me da eso una poción de vida necesito quizás podría comprarla a ver si llegamos al jefe por jesucristo bendito mejor dicho por anubis a ver si llegamos a anubis ya voy a ver por aquí de nuevo el residencial con veronica para que vea lo bueno que es la verdad es que no me acuerdo de nada pero recuerdo que era muy bueno tío me están robando una paliza tremendísima celebrando el aniversario de knights a twitter y tampoco un color negro del paint al otro con el que hizo el bala no me lo puedo creer que feo eso eh está feo no podría recortarla con photoshop que hubiera sido peor recortar con photoshop a la persona o taparla con paint son grupo grande de personas mientras más grande la gente más difícil que se den cuenta que lo que te hace con photoshop que más está pendiente poner una foto super puesta yo creo que lo tapo con paint por cierto vi ahorita un capítulo de boys el capítulo 5 de la temporada 2 pero me estaba quedando dormido la verdad así que no preste mucha atención sale el final de la 3 a ver si me la puedo terminar antes de que me vaya a amsterdam pero no creo bueno el fin de semana me la termino como te vas el jueves el jueves me voy en la mañana si el jueves de la semana que viene ya mismo ya mismo del jueves al martes o sea me voy el jueves y vuelvo el martes en la noche lo estoy a ver este templo gigante yo creo que se pasará un poquito se pasará un poquito oh mierda oh me voy a morir no no mueras aguanta no 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 what the fuck oh dios que no haya ningún enemigo solo quiero salir de aquí no tengo pociones no tengo pociones no tengo nada dame un punto de guardado porfa hay aquí una poción una llave de mierda una llave de mierda por aquí no hay punto de guardado valí verga valí verga me voy a matar si me termina fue y me muero me recuerda la música de acierto de metadezlu si a mi también me recuerda un poquito de metadezlu aquí voy a morir no quiero pasar por ahí ¿dónde carajos está el jefe? tengo el coso azul bueno es que si paso por aquí me voy a morir consigo algo de vida que aproveche que aproveche hola ¿saben cómo estamos? bienvenido estoy aquí pendiendo de un hilo de la muerte estoy a punto de morir no tengo posiciones no tengo nada ah valí verga valí verguísima no sé dónde carajos está el jefe la pirámide es demasiado grande yo creo que se pasa algo un poquito ay tu puta madre tío y lo peor es que si te mueres ya valíste verguísima valíste verguísima no estará el boss en una tumba pero ah mira no me han matado por completo respawnado aquí por el checkpoint lo han puesto incluso con la mitad de la vida pensé que iba a ser peor tengo una sub en un canal que ni sigo dios mío ojalá gana segundo hora por cada vez que alguien me dice eso sería millonario pues porque alguien te la regaló y ya está te tocó como si una persona regala mil subs aquí en este momento o sea imagínate eso imagínate que en este momento llega alguien y regalan mil subs en este canal a quien le va a tocar las mil subs a quien de esa una patada voladora de santos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias tienes cuentas de string loot tienes cuentas de string loot tienen que aprovechar los cofres porque parece que los van a quitar aquí en España se va a lanzar una ley para prohibir los cofres de loot en todos los videojuegos da los cofres a otro pues tú decides a quien se lo quiere dar muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el prime se agradece mucho a los seguidores del canal no cuando una persona regala minuto de subs sadir sadir gracias pero pero bueno tuve que siempre está aquí vale perfecto pues te mando los cofres random te mando los cofres de parte de de sant que pasa sadir muchas gracias por la raid bienvenidos todos los que vienen con sadir muy buenas a todos yo soy cero cerito como ustedes quieran soy venezolano pero vivo en Málaga España y a ver que está vaciéndose a ir por ahí league of legends cuando league of legends hola jack bienvenido gracias sadir gracias 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 no pasa nada papá papá bienvenido jack bienvenido como decía yo soy cero este es un canal de full variedad por aquí jugamos de todo un poco entonces me gusta la variedad de juegos por ahí tienen una lista si ponen en el chat exclamación juegos o pueden ver la lista de todos los que me he pasado en directo son ya más de 300 juegos que me he pasado en este canal de todo tipo desde aventuras gráficas hasta doom sabes de todo de todo un poco pero en modo extra es difícil plus max si también suelo jugar en la dificultad más difícil que me permita el juego porque si no me aburro y si me aburro pues me quedo dormido y si me quedo dormido pues no tiene sentido que haga directo ¿no? estábamos hablando no me acuerdo de qué ah sí de que aquí en España van a lanzar una ley anti cajas de botín entonces todos los juegos o contenido digital que disponga cajas de botín si quiere venderlas tendrá que pedir DNI solamente podrán hacerlo a mayores de 18 años y por ahí me preguntaron la fuente la fuente búscalo en internet la vas a encontrar entonces cualquier juego con elementos así aleatorios supongo que también los sobres de cartas tipo Hearthstone y demás tendrán que hacerlo porque si no no tiene sentido ¿no? son elementos aleatorios lo mismo que una caja de botín solamente que un sobre porque si me dices que que en vez de un cofre te sirve un sobre pues todo el mundo va a escapar de los cofres a un sobre no tiene ningún sentido va a ser la misma mierda hasta dentro de 8 años no podré comprar cajas ¿qué dices? tienes 10 años pero esa ley no afecta solo a los juegos no 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 yo siempre también afectará string loots y o sea a cualquier contenido digital a cualquier contenido digital soy un genio super dotado eliges un próximo juego a jugar bueno random te anoto en la lista de espera hay una lista de espera por ahí todavía vale random el ratatouille que arras ¿no? ahí te anoté en la lista de espera también puede que sea edad mental entonces yo también tengo 10 entonces yo también tengo 10 a ver ¿dónde estará el jefe? puede estar o arriba del todo pero no sé cómo llegar hasta ahí vamos esa tiene pinta de ser la sala del jefe ahora cómo sigue hasta ahí seguramente a través de una de esas paredes de esas paredes ocultas o quizás está en la pirámide profunda el jefe la verdad la verdad es que no tengo ni idea se me ocurre explorar todo es que es muy grande es gigante es demasiado grande vamos a tener transportarnos es que tampoco tengo cuerpo por ahí hay que ir a patita ahora también estoy muy viciado al al b-raising está muy bueno el b-raising no sé esto no es azul si sigue el b-raising estaba jugando esta tarde antes de este directo hay que generar ese color o algo así o qué no entiendo cuál es no entiendo el mecanismo de esto o sea qué hay que hacer para abrir la puerta tengo solo tres colores azul rojo y azul y amarillo ninguno de esos abre también importa el orden es que no lo sé he visto algún video pero no me ha llamado mucha atención yo tampoco pensé que me engancharía porque a mí ese tipo de juego no me suele enganchar pero me me pusieron un patrocinio y al final me enganché y he estado jugando ya llevo como 15 horas o algo así pues no sé cómo se abre creo que no puedo me parece raro porque pensaba que podía pero juraría que podía pues y ahora qué y ahora qué 5 orbes me faltan 2 1 verde seguro y 1 morado pero claro al verde o sea no puedo entrar allí o no puedo entrar por el azul o es el mismo azul que este el mismo azul que este pero este azul es diferente el sitio de mierda es como el sitio ese de la eterna donde era todo súper raro azul y amarillo lo intenté ¿no? juraría que lo intenté si intenté el azul con lo que sea no este verde en el verde en el verde verde normal este es más un azul en el verde así yo sé yo no soy bueno combinando colores eh a mí todos los colores son amarillo rojo azul y verde eso eso no se me da bien eso no se me da bien yo digo eso sí que no se me da bien a ver verde flojito verde fuerte tú dices aquí este sí parece que sí 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 buena 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 tengo llaves pero cuántos estos tipos hay que abrir tío soy libre soldado fuera de aquí hombre vete no voy a leer la ley nueva no voy a hacerlo todo en españa leer loot boxes no voy ni a leer el artículo léetelo tú hubiera salido súper mal no no pero busca en google españa ley loot boxes y te va a salir no tienes que complicarte mucho la vida ahí me salió el artículo por ahí el resumen es que se van a prohibir las loot boxes aquí en españa a ver no se van a prohibir solamente si eres mayor de 18 se te va a permitir comprarlas hay que hijo puta que baja esa mierda yo que iba a saber no mierda mira ahí que hago espero que me sigue la mierda esta no me da chance ni de coña ah pero yo voy a pasar por abajo se me olvidó ese detalle se me olvidó ese detalle que es esto que es esta cosa ay mierda bueno no pasa nada que ha dicho que le iban a quitar no 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 yo dije si eres mayor de 18 podrás comprarlas te van a tener que pedir DNI eso es lo que yo dije e incluso Dessan dijo lo de lo de que era que él tenía 10 años así que si no me escuchaste bien es tu culpa pero aquí no sé qué hacer qué quieren de mí mierda y ahora cambia esta mierda demasiado prueba y error demasiado prueba y error demasiado prueba y error también no no ah no así no 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 sí no no ¡Vámonos! No, no, no me lo encontré por internet, el orbe verde, esto es para abrir la puerta de antes que era verde a su lado. Me sorprende, por cierto, que los porcentajes de logros eran muy altos, o sea, era tipo 40% de los jugadores que han conseguido este logro, o sea, 24% de los jugadores han llegado a matar a todos los escorpiones que hay, me parece bastante, me parece bastante, considerando lo pesada que es esta mazmorra, eh, esta mazmorra se me ha hecho eterna, verde a su lado, tú que puedes, Tony, tú que puedes, uno que está soltero no puede. Creo que les gustan los curas de Halloween, el servicio a domicilio. Eso me recuerda a un juego ese que jugué de miedo en Halloween, que era de un niño que pedía dulces, y cuando me acerqué a la iglesia hice la broma. Padre, quiero esos dulces, padre, de los que me dio el otro día. Porque la gente que se ha pillado el juego son unos mazocas, ya, ya, claro. Hombre, es que la gente que se compra estos juegos sabe a lo que viene. Sabe a lo que viene. Pero luego he visto que los demás, a partir de aquí y acá, todos los demás bajan muchísimo, eh. Tipo 1%. O sea, pasamos de 20% a 1%, bastante drástico. A mí esto de transformarla en las armaduras me gusta mucho. Es que tiene tanto fin la Mega Man. Ya saben que Mega Man es de mis juegos favoritos. No, 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 no. Tampoco te flipes. Ni de coña. ¿Holo Knight le gana? yo creo que sí pero nadie le gana pero a mí no me... pero yo prefiero el blasphemous por ejemplo yo prefiero blasphemous ante que Hollow Knight pero en todos los sentidos lo mejor metroidvania yo diría super metroid pero eso ya seguramente sea porque le tengo cariño posiblemente sea el primer metroidvania que jugué super metroid y es muy bueno el super metroid que pasa botónico bienvenido si el blusteinet lo probé me lo pasé no me gustó ahora me lo pasé el final malo yo sé que el blusteinet el final malo era no ya no ya que es jugarse a pasarse el final malo había que jugarlo para pasar el final bueno porque el final malo era como... no sé pero es que no me estaba gustando mucho entonces dije me lo paso aquí mismo ya está pero luego he visto que han hecho más cosas con el blusteinet que si tienen buena pinta los juegos de esos pixel art como se llama el del blusteinet? itadaki? itadaki? el de castelvania que es un loco el tipo está loco o sea es un excéntrico como el kojima un poco pero es más loco itadaki o algo así se llama ichigaki no sé algo así se llama itadakimasu sin castelvania si te voy a querer ir entre castelvania y super metroid yo me quedo con super metroid tu lo probaste tony eso que dijiste es considerado una blasfemia depende claro que si random pregunte usted pregunte team hk hollow knight a mi me gusta mas el blasfemo que el hollow knight pero es que me gusta más ese estilo artístico pero es que me gusta más ese estilo artístico también creo que el blasfemo es más difícil pero bueno depende de lo que quieras hacer en el hollow knight si te metes en el desafío ese de los jefes de borrach y todo eso ahí ya se pone sería la cosa si en los vemos tienes aire más retro como el foto así excéntrico tú eres excéntrico foto por qué en la lista pone una noche como lo que quiere decir eso es cuántas noches le debo a cada uno o sea cuántas noches cuantos juegos te debo cuantos directos te debo vale o sea por cada carta que lances es un directo vale no andes de metiche rango ee ee de los moderadores de los modernos me gusta mucho el hollow si a mi también por supuesto de hecho el juego yo saben cómo lo conseguí me compré esta pantalla o sea el monitor que tengo aquí por ebay y ebay me regaló como como 5 dólares o algo así euros hoy jefe esto tiene pintar el jefe no ese ascensor de colorines y me regaló como eso como 52 euros y dije que hago con cinco euros ahora hijoputa y vi que los alumnos y lo vendían por ahí una clave por dos euros o algo así y me la compré y así fue como empecé a jugar con él lo empecé hace muy poco y muy bien pero quiero tenerlo todo al 100 en el luz de internet pero cuál está jugando el original es que hay varios bruce internet hasta donde se es un crimen pagar dos euros por uno pues si te soy sincero creo que pagué uno creo que pagué un euro la verdad creo que me costó solo un euro pero bueno yo soy muy agarrado para pagar por juegos y mira que es mi hobby principal mira que es el hobby de mi vida que es donde más tiempo dedico en la vida pero no 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 yo piratear no eso sí que no eso sí que no pero para comprar los juegos soy muy agarrado busco lo más barato que exista es que juego un juego mucho me como los juegos así si me gastas el 20 euros por cada juego que juego me envuelvo loco quedo en la quiebra digo serías fuertes mexicanas yo no sé chinga tu madre pinche pendejo wey no te comiste los tacos anoche nunca comprado por ebay yo sí mi teléfono lo compré por ebay y el anterior también lo compré por ebay esto lo compré por ebay mis auriculares el anillo de luz que tengo también es de ebay la pantalla de ebay el columnar también es de ebay me da desconfianza compré por mil anuncios eso no nunca lo he usado como me suscribo será está buscando novia que lo lleve a asignar ella a él qué a ver yo cuando salgo si me gasto mi dinero en lo que haga falta ehhh iba a hacer algo y se me olvidó la casa es de ebay no no mi propia casa iba a hacer algo y se me olvidó que iba a hacer bueno no me acuerdo algo iba a enseñarles no me acuerdo creo que se viene jefe ahhh mierda hay que tener el color morado bueno rojo y azul no? ajá me sé los colores el color morado representa la realidad y el color morado representa la realidad la realidad supongo que será por eso estas puertas son super mega man eh esas puertas que abres antes del jefe tal cual mega man idéntico te felicito babilon donde esta anubis a mi no me jodan con babilon te felicito por llegar hasta aquí si quieres vivir tendrás que contestar correctamente a las siguientes preguntas qué qué perderás antes de salir de esta sala la cabeza los brazos las piernas voy a perder la cabeza por ti bebé incorrecto lo perderás todo qué gracias de preguntas esa pregunta ah si lo que iba a hacer ya me acordé pero bueno después lo hago lo que iba a hacer va a ser buscar el el juego de tony en steam bueno muero el vago porque ya estoy muerto esto va a regresarse por arriba vuelvo así a ver vale musicote calcado de mega mana yo me aprendo jugando al r6 te entiendo te entiendo No, lo que iba a enseñarles era Esto, a ver Que va Megaman Tiene como 40 años Que dice Lesson Hay como 8 Bluestainet ¿Ves? Tony, hay varios El que yo jugué El que yo jugué Creo que fue este El curso No, no, no Este es el que quiero jugar Este tiene buena pinta Porque este Este es rollo clásico Este sí que tiene buena pinta Este me enamora Este me enamora muchísimo O sea, yo veo esto y digo Se me pongo a caliente Me pongo caliente Me pongo cachondo Ahora, el Bluestainet Malo Es este El Ritual of the Night Este es el malo O este es el que yo jugué Y no me gustó Encima, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Mira ese drago Mira ese fuego Mira ese tipo saltando Que se va a quemar las pelotas Esto sí está bien Esto sí está bien Y hay dos de estos Este sí tengo ganas de jugarlo bastante A ver si no me tengo al Game Pass Yo jugué al Bluestainet este Porque estaba en el Game Pass No me voy al Game Pass Pero no me gustó No me gustó No me gustó No me gustó No es mi opinión Es un hecho Al adulto lo pasas en 0,46 alumnas No te preocupes El Ratatouille me durará uno o dos directos Como mucho O sea, yo lo he jugado ya El Ratatouille No es muy largo No jugué cuando era pequeño Pero me acuerdo Creo que ese es el mejor momento Para pegarle Digo, lástima que no se puede excavar Como en Mega Man Las paredes Es lo único que me hace falta aquí El Action Verde lo jugué Me da pereza ver la lista Ya estamos en ese punto De que nadie quiere ver la lista Porque le da pereza Sí lo jugué el Action Verde Pero no me lo pasé Lo jugué hace mucho tiempo Cuando hacía streaming en Facebook Mierda Mierda Bueno, ya lo tengo No está muy difícil Además parece que eso lo hace Obviar Dos ataques Que les iba a decir ¿Puedo subirme en esto o algo? ¿O no? ¿Qué hago mientras está? Ah, mierda Que hay una cosa ahí Ah Vale 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 No, no, tío No, no, tío Vale ¡Gracias! ¡Fuck! Qué gratuito ha sido eso, ¿no? No, no, ya, ahora que me has dicho eso no puedo usarlo Ahora que me has dado ese consejo no puedo aprovecharlo Ahora no puedo aprovecharlo A ver, voy a probar nada más un golpe, por ver si es verdad Sí, sí, sí es verdad Le quito como 20 Pero ahora no puedo usarlo porque me voy a sentir mal Me voy a sentir sucio Oh, de never me he quedado en el centro Vale Bueno, igual hay que ir aprendiendo los movimientos, esto es así Esto es así Placer Salto, salto, pared Placer otra vez Salto, salto, pared Y ahora sí, a golpear Hacer por otro lado Muy bien por él El saldico Y a golpear Mierda, tío, por aprovechar Hay Ahí, láser, láser, láser Salto, salto, pared Láser, no Tiro de disco Ay, mierda Tengo que saltar ahí No, no No, no No, no No, no No, no No, no salto, me esquivo, ay, mierda, no esquive nada, no esquive nada, venga, ya lo tengo, ya lo tengo, esta es la vencida, esta es la vencida, láser, salto, salto, pared, vale, tiro de disco, láser, salto, salto, pared, voy a lanzar el disco, vale, salto, esquiva, esquiva, perfecto, ahora al centro, y aquí va, vale, me va a lanzar el disco, no, láser, salto, salto, pared, what, otra vez, que raro, ¿qué es esto? esto es nuevo, se ha enfadado, ¿qué es esto? esto es nuevo, se ha enfadado, what the fuck, ¿qué está pasando? no, ah, no, que tengo que cubrirme con esto, o si fuese lluvia, vale, 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 ¿se está curando? ¿se cura? ah, que se está curando el perro, salto, cuidado con la lluvia de mierda esa, vale, bien, 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 ahora que, ahora que, tiro de disco, ya con esto se muere, ¿qué, qué mierda es esa? eh, 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 ayuda, ¿qué es esto? ayuda, qué perro, qué perro, ese movimiento, eh, muerto, y me da el orbe morado, en serio, o sea, no es el final boss de la mamorra, era solo un perro, la cuarta armadura, va muy adelantado, muy adelantado, maldito desgraciado, ¿tienes idea de lo que me acaba? me va a costar recuperar una colección de mascotas así, aquí no encontraréis lo que buscáis, será mejor que deis media vuelta, pero no confundáis este acto con debilidad, un gobernante ha de ser justo, y mi poder solo es superado por mi magnitud, largaos de aquí, si se os ocurre volver, no recibiréis tanta compasión, ahora, ah, vale, si era el jefe, aunque me quedé con ganas de enfrentarme a Nubis, espero que sea un jefe opcional o algo así, pero no paso de explorar más esta mazmorra, porque es una mierda, no pienso explorarla más, me voy de aquí, ¿cuál es mi misión ahora? después de acabar con las criaturas de Nubis, se te ha conseguido la libertad, aprovecha para escapar de su pirámide antes de que cambie de opinión, pero por la puerta O, siempre pude haber salido realmente por el teletransporte, aún sigue ahí el pipí de unicornio, has vuelto, nunca deja de sorprenderme, muchacho, entonces, así acaba todo, nos echa sin más, no era más que un farsante, ah, calma, hubiera preferido hacérselo pagar, tendremos que conformarnos con la libertad, vámonos de aquí, tenemos un informe que entregar, creo que añadiré que te pasen a mi regimiento, ¿qué me dices? vámonos, y no dice nada de sus soldados, qué puerco, acercaron un montón ahí encerrados, Leandris, Leandris, acude a mi llamada, presente mi señora, Leandris, necesito saber, en qué circunstancias, se encontraba ese gran número de humanos que llegaron recientemente a Terragaya, se preparaban para una guerra, ¿prepararse? ¿entonces no murieron en combate? No, pero fuimos llamadas a su confinamiento, un lugar que los sellaba, y aislaba, no solo a su mundo, el universo, y llegaron poco después de que empezaran a aparecer esos seres sobre la superficie del planeta, ¿ocurre algo mi señora? Nada que merezca mi tiempo comentar ahora mismo, mantened la distancia con ellos, pisad Terragaya solo para lo justo y necesario, informa a las demás, así será mi señora, y el resto de soldados, no voy a dejar que se mueren de hambre, yo sí, yo paso, si no me hace más eterno el juego, ahí viene el general, traigo refuerzos, aunque veo que no era necesario, general Brigard, siento haberle preocupado, volvamos a la ciudad, allí me contaréis qué ha pasado, ¿qué es eso? flechas de fuego en el desierto, ¿quién es ese? lo taparé con la cámara seguramente, Galad, estoy ante un espejismo, cuando mis informadores me lo contaron, no me lo podía creer, el gran Brigard en persona, Galad, el león de Dalem aquí, así que por eso no apareciste en el campo de batalla, moriste antes de marchar, menudo final para la imbatible espada de Sarga, la guerra ha acabado, ¿qué ha pasado? por lo que yo sé, hasta que aparecieron esas valquitias, no, pero teniendo en cuenta que vosotros estabais aquí, no durará mucho más, por desgracia, no veré la caída de Sarga con mis propios ojos, esa maldita amiguita tuya, me clavó una flecha a traición, Riva, ¿cómo le hayas hecho algo? Brigard, es una guerra, si aún no está por aquí, no tardará mucho en llegar, lo único que me reconforta, es que tú caíste primero, ¿qué es lo que os pasó? ¿por qué hablan si son enemigos mortales? hola Rizzo, ¿cómo estás? bienvenido, al final se vienen a abrir las celdas de los cofres, bueno, yo no me, no tengo remordimientos tampoco, por dejar unos cofres ahí, bien Rizzo, aquí estamos, estamos jugando un ratillo, maldito Brigard, siempre intentando quedar por encima, incluso en el más allá, voy a solucionar esto ahora mismo, espera Galat, no hay necesidad de luchar, aquí todos buscamos lo mismo, lo que yo buscaba está frente a mí, se me arrebató este momento, en el campo de batalla, pero no pienso desperdiciar, esta segunda oportunidad, soldados, atacad, general Brigard, vamos, a ayudar al general, bueno, ayudar a regenerar, a hacer todo el trabajo, mira, mira, mira como me lo como a este tipo, este tipo es un, un, un manquito, demasiado fácil, demasiado fácil, suficiente, veo que es cierto, todo acerca de las energías, que mala es de este mundo, ganar esta batalla no significa nada Brigard, soldados, nos retiramos, mejor que mantengáis los ojos abiertos, no abandonaré mi presa tan fácilmente, pero tú también tienes que tener esa energía, no tiene sentido, no, hola rápida, ¿cómo estás? bienvenido, el general Dadel no ha caído, tal vez no esté todo perdido, no lo sé Adamont, la fuerza de Sarga se ha reducido prácticamente a la mitad, incluso si ha caído Galat, ganar esta guerra no le resultará nada fácil, por favor Riva sobrevive, hablaremos en la ciudad y pensaremos en algo, vamos para allá pues, en deber tanto, se van a pelear, ya peleamos, se acabó la pelea, se acabó la pelea, parece que a ver, en el mundo de los vivos, había una guerra, pero morimos antes de que se ejecutase esa guerra, y aquí en el mundo de los muertos, pues parece que el general del ejército enemigo, ha llegado también, también ha muerto, a manos de Riva, que no sé qué, una amiga de nuestro general, o quizás algo más que una amiga, pero ya está, no sé más, vamos a la ciudad, supongo, a ver, dónde, dónde, dónde tengo que ir, dónde están las misiones, si, hay que volver a la ciudad, vamos a la ciudad, la ciudad está aquí, de noche, de noche, de noche, estas son misiones secundarias, son como de cazar monstruos, un poco como Monster Hunter, yo las voy a aceptar, pero no voy a ir por ellos, la verdad, si me los cruzo, pues ya los mataré, si, si me los cruzo, los mataré, si, no, 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 cazar recompensas, si, algo así, un T-Hunter, a dónde tengo que ir ahora, busca información, en AHAFIN, la expedición, la gran preamide, no ha resultado demasiado, esclarecedora, busca información, en AHAFIN, para intentar localizar, otro punto de interés, sí, 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 la recomiendo, una buena silla, muy buena silla, pero muy cara, mira, aquí están los del ejército enemigo, trae zagaritas, con las que podemos trabajar, yo tengo, yo juego una de madera, no, 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 yo antes tenía una de oficina, pero me dolía mucho la espalda, con esto, no me dolía la espalda, prácticamente nunca, pero claro, esto cuesta 300 euros, la sillita esta, si los tienes, yo digo que es una buena inversión, es una buena inversión, por tu espalda, por tu espalda, creo que el general Brieger, está siendo demasiado pesimista, que el león de Dalem, está aquí, es un buen presagio, ya sabes, cortarle la cabeza a la serpiente, y el cuerpo, también morirá, como, que no funciona así exactamente, en cualquier caso, esa sabandija, sigue por ahí, estará esperando la mínima oportunidad, para volver a saltarnos al cuello, estaremos preparados, si, 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 pero bueno, también puedes conseguir otra silla, no es necesariamente esta, había una que yo estaba mirando mucho, que era de, creo que New Skill, o algo así, muy parecida a esta también, a ver, New Skill, la Kitsune, la Kitsune de New Skill, lo que pasa es que no había stock, y es la mitad de precio, esta es la que me iba a comprar, pero no había stock, así que, me fui por esta, pero esta hay también que es muy buena, esta silla, de hecho, está copiada de esta, está copiada de esta, que tengo yo, iba a comprarme esta, pero estaba esperando, y esperando, y esperando, y no había nada, nada que la reponía, a ver si, ¿qué me dicen por aquí la gente? mira, hablar con este tipo, ¿estás durmiendo o qué? señor Boo es de noche, se supone que los Boo, no duermen de noche, ¿vienes a hablar con el viejo? que tenga suerte, lleva un día rarísimo, cuando se pone tan trascendental, no hay quien lo aguante, escúchame con atención, es difícil de explicar, así que prepárate para avisar a los tuyos, cuando te dé la señal, no queda mucho tiempo, pocos días antes de vuestra llegada, cayó sobre Jaffin, una sustancia que pude identificar como agentes hostiles, para combatirlos creé una barrera alrededor de toda la ciudad, que nos ha mantenido a salvo, tenía la esperanza de que acabaran alejándose, pero algo aquí dentro parece atraerlos, mi poder empieza a menguar, así que no tardarán en llegar hasta aquí, ten cuidado, sean lo que sean, no han sido traídos por las Valkirias, no puedo mantenerla mucho más, viejo, no, puedo, mantener, pero que, monstruos, soldados, defended la ciudad, no, la ciudad entera está en peligro, por mi culpa, tengo que ir a ayudarlos, Edil, vamos, venga, venga, deja hacer esa chara, vamos a pelear ya, ¿a quién le dispara señorita? no hay nadie, los soldados están zombificados, ¿p lensistas? no hay nadie, no hay nadie, sí, sí, no hay nadie, Pero sus disparos son un poco random, la verdad Tendrían que perseguir como los de Los de los tipos de metal de lujo Thank you Thank you Thank you Pero mi coño Que agradecimiento esta ese Bueno fue fácil Eso es todo no queda más Hemos acabado con todo Si Aunque en parte es una pena Empezaba a resultarme divertido Que me Edil Edil ya estoy aquí Por favor reacciona Que ha pasado esas cosas Han debido entrar en contacto con ella Lo siento tanto Edil No debí permitir que te quedaras Sobre protector señor Solo se ha desmayado Seguro por usar sus poderes O algo así Edil no puedo perderte Soldado no te responsabilizo de lo que ha ocurrido Todo ha sido por mi culpa A pesar de los años sigo cometiendo errores Si quieres ayudarla A ella y a tus camaradas Hay algo que puedes hacer Al este deja fin Cruzando las llanuras Encontrarás un pequeño vergel Con unas flores verdes en el centro Las lilis radiantis Son No son simples flores Pero con ellas Podré eliminar el agente que los mantiene así Hay algo más Para poder cogerlas tendrás que pedir permiso al custodio del vergel Permiso significa matarlo Seguramente No te preocupes Atendré tu petición Si le haces entrega a este sello Un medallón Date prisa No sabemos cuánto tiempo más se mantendrán en este estado Y ten cuidado Defendimos esta ciudad Pero esas cosas deben estar rondando por los alrededores Si las he visto un montón de veces Ya me enfrentaba yo antes Vale A ver por aquí No tengo minerales para Para mejorar la espada ni Ni la armadura Esta que me dice Pero si es el sabueso del general Va no te ofendas tanto No te queda otra que obedecer a tus superiores Por cierto Tu que estas Dando tantas vueltas por este mundo Que me va a enseñar Rocagrana ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? El filo rojizo Esa roca no la tengo Parece que no A ver A ver A ver Que me vende este Poción de salud Poción restauradora Me vende muchas cosas, ¿no? Un bolso de pociones Incrementa en uno Un bolso de pociones Esto es muy útil, ¿no? Llave de las minas Te venden llaves Te venden llaves Que porco es eso, ¿no? 0,5 con regeneración de resistencia por segundo refleja el atacante defensa contra petrificación voy a comprar la bolsa de pociones y voy a comprar un par de pociones y y ya está no sé si pide la llave y la llave estaba pensando en la llave si nunca te curas si me he curado es por eso no tenía pociones si me he curado si lo he usado en poder vender cosas este por ejemplo yo no lo quiero tengo un mejor anillo de alma protege a su usuario de la muerte antes de desecharse proteger de la muerte que es que te revive lo que no uso eso no me guste tanto vendo los que tengo el plus yo sí si tengo la versión plus no quiero para nada la versión normal este por ejemplo tengo el plus plus para que quiero la plus normal piedra de fuego plus y piedra de fuego plus plus ya está también te digo hay colgantes que tengo que ni siquiera sabía que tenía ¿cuánto dinero tengo ahora? 2.500 bueno pues nada vamos aquí a guardar y nos embarcamos en la misión nueva que creo que es todo por la derecha sí vamos para allá ¿y eso? ¿tiene un caballito? yo quiero uno me gustaría conseguir rocas de esas para mejorar la espada y la armadura siento que tengo muy pocas para eso seguramente hay que explorar bastante bien las más morra y los cofres y todo eso llanuras de tempes el pantano dejado y estos ¿quiénes son? ¿qué es esta cosa? no tenemos tiempo para tratar como humanos ah bueno perdona usted pero si ustedes parecen malévolos si eres criaturas malignas y eso parece una máquina del infierno al lado de una ciudad muy grande atrás no te acerques más sé lo que pretendes lo van a poseer lo van a poseer ah se cae por el precipicio hola Obi no pasa nada ya le di cuenta no te preocupes caballos me daré un caballo los seres siempre llegamos en el último momento no temas agua espera espera no irás a intervenir ¿verdad? ya has oído a Leandre estos seres no forman parte de esto ni han sido traídos por nosotras no podemos ignorarlos sin más no te preocupes no te preocupes no te preocupes no pasa nada tenía el plan B aquí no lo ha tocado pero se ha dado un golpe al caer llevarlo rápido a la ciudad se pondrá bien este está este está ligando un poco ¿o qué? ay no la han poseído a ella en serio no es tan difícil darse cuenta que está poseída le ha cambiado el color del pelo no es el efecto que suelo causar señor usted es estúpido váyase venga que se va a morir el compi bueno y todo el camino que recorrió con el caballo que ahora tengo que recorrer la patita encima por aquí no puedo ir ni siquiera puedo nadar no es que por aquí tampoco hay nada ¿no? ah amigo ¿puedo escalar por aquí? pensaba aquí alguna para invisible o algo así a ver si no no tenía sentido pero bueno se podía escalar por ahí menos mal que me di cuenta mira ese fue el primer jefe del juego ahora es un enemigo normal la verdad creo que ese tipo ni me tocó o algo así no con el amor o algo así hay más que ¿Y esto? ¿Pero esto qué es? Tremenda mansión que hay aquí, ¿no? Allá atrás hay un ladita. ¿Y cómo llegó a ese plano dimensional? Tampoco es que no importa la verdad. Aro poseído. Este juego salió creo que este año. O el año pasado. Hacemos mucho. Hay otra ladita allí, son decorativas. Algo me dice que no se puede avanzar por abajo. Hay que avanzar por arriba sin caerte. Algo me dice mi intuición videojueguida. Y quizás desde aquí ya se puede ir por abajo. Sí, a partir de aquí ya puedes ir por abajo. ¿Quién es este? Un furro. Vaya. En este lugar nosotros somos los invitados. Yo solo me encargo de preservar a nuestras anfitriones. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿El emblema de Jafin? No lo esperaba. Aún. El señor Heo me dijo que algún día podría pasar esto. Adelante. Entiendo que la situación lo requiere. La flor que busca está aquí mismo. He estado manteniendo la misma para usted. Por favor extraiga la con suma delicadeza y sobre todo valore su sacrificio como debe. ¿Te gustan los furros? ¿Esta es la flor? ¿Esa era la misión? Pero puedo ver que hay por aquí ¿no? Pero vaya misión más mierda. Pensé que iba a estar aquí cubierta de peligro y... Y va a haber un jefe o algo. A ver por aquí se puede ir pero vamos a hacer la misión. ¿Puedo entrar en la casa del furro? No, no. Está cerrado. Pensé que iba a ser mucho más lejano. ¿Se ha de entregar al hentai furro en estilo celda? No me gustaría. Eh... Yo creo que lo tengo. Creo. Ese juego es enviciante matar puro tristón. Yo no sé cuál es. A ver... No sé cuál es el tristón P.K. Yo no lo he visto. A ver... No, ya no voy a mostrarlo. Sé que tengo juegos así súper raros. Que me han regalado. Yo no los he comprado. Yo no los he comprado. Tengo la flor amigo. Gracias. Sabía que podía contar contigo para esta petición. No puedes imaginarte el valor que tienen estas flores. Su poder curativo es desmesurado. Pero prepararlas va a ser un proceso complicado. Así que va a necesitar mucha concentración a partir de ahora. Vale. ¿Y ahora qué? Fuerza humano. Perdón. Creo que soléis decir saludos. Tengo un valor que pedirte. Un favor, perdón. Sé que no tienes por qué fiarte de mí. Pero te aseguro que no tengo malas intenciones. Bueno. Parece un monstruo diabólico. Pero bueno. Solo necesito que me acompañes y escuches la petición de nuestro comandante. No temas. No es un viaje largo. Si ya se lo están. Si lo vi ahorita. Y fue muy antipático conmigo. Bueno. Bien. Peca ahí trabajando. ¿Hiciste el trono o no? Para mandar a los sirvientes a hacer cosas. Comandante Medigar. Tal como pensaba. Ha aceptado escucharnos. Saludos. Oh mono. Humano. Humano. Exactamente. Saludos humano. Te hemos llamado porque nuestro camarada ha observado que demostraste un gran coraje defendiendo la ciudad. De la invasión de esa lluvia oscura. Hay mucho que contar. Y poco tiempo para actuar. Así que intentaré ser breve. Hay asuntos que nos han traído a este mundo. Creemos que viajar hasta aquí por nuestro propio medio rompe las reglas que rigen este lugar. Y por eso nos mantenemos al margen de los asuntos de la ciudad. Aún no sabemos cómo funciona todo esto. Nuestro módulo flotante se encuentra a una altura considerable. Sobre una capa densa de nubes que parecen mantenerse inmóviles. Cuando llegamos aquí bajamos en la lanzadera para dar comienzo a nuestra investigación. Siento no poder contarte de qué se trata. Pero inesperadamente un enemigo aprovechó que la mayoría de los guerreros estábamos aquí abajo para abordar nuestro módulo. Se trata de unos piratas aéreos interesados en nuestra tecnología. Esos piratas sabían lo que se hacía. Cortaron todos los enlaces para transportarnos de vuelta y tomaron el control del módulo flotante. Haciendo prisioneros. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Cómo van a llegar aquí unos alienígenas? ¿Esto no era el infierno o el paraíso o algo así? ¿O qué? ¿Cómo va a llegar al paraíso unos alienígenas? Son los monstruos del Halo. Los élites. Hola, ¿cómo estás, hermoso? Bienvenido. No lo tienes. Menos mal. Te diré la verdad, no es el hecho de defender la ciudad lo que nos ha hecho acudir a ti, sino esos artefactos que utilizas, esos orbes. Mientras estuvimos aquí, cierto comerciante nos pudo proporcionar un orbe que se suponía que iba a ayudarnos. Este orbe puede liberar grandes cantidades de energía que reactivarían nuestro sistema de deportación. Desgraciadamente, el orbe estaba inactivo y no somos capaces de utilizarlo. Creemos que tú eres capaz de despertarlo. Ya que pareces estar familiarizado con ellos, ¿te importa sostenerlo? Orbe inactivo. Se supone que este orbe cuenta con una gran cantidad de energía en su interior. Amigos, ¿sabes lo que es una estafa? Pues tan estafado. Claramente. El comerciante te estafó. No funciona. Imaginábamos que esto podía ocurrir. Después de todo, estos artefactos son totalmente nuevos para nosotros. Siento marear tu mano. ¿Pero crees que podrías encontrar la manera de activarlo? La magia es una materia que escapa a nuestro entendimiento. Pero tenemos constancia de que en la ciudad hay seres con tal conocimiento. Por desgracia no tenemos demasiado tacto para tratar con los habitantes de Jaffin. La mayoría suele temernos. ¿Crees que puedes encontrar a alguien con capacidades mágicas que puedan despertar su poder? Vale, vale, vale. Venga, yo me encargo. A despertar un gorro mágico. Cómo no. ¿Para qué es eso? A A A son alienígenas pueden hacerlo por los alienígenas pero se supone que estamos en el infierno o el paraíso o lo que sea, no sé ¿cómo va a llegar aquí unos alienígenas? el infierno es un planeta simplemente y cuando mueres te transportas allí la pregunta es ¿lo quieres? no, ¿para qué? ¿se lo viste? sí una pantalla muy bonita claro que vi, tengo dos ojos no sé a qué te refieres quizás el el búho sabe cómo reactivarlo quizás crearon puertas dimensional siempre hacen eso los alienígenas no, llegaron aquí en un transbordador espacial lo dijeron ahorita encuentro alguien capaz de reactivar el orbe eléctrico vaya si no es el búho o el cerdo tampoco eso puede ser eso puede ser ahí están usando un cobaya como si fuera un caballo a ver ¿dónde? ¿en el establo? ¿ese es gigante? no tiene cuernos los caballos no tienen cuernos pero si parece un caballo así parece sin cuernos sin cuernos lo parecería o parecería el bisonte de 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 avatar ¿estás bien soldado? ¿qué clase de seres son esos que tienen la capacidad de controlar la voluntad de quienes les tocan? este jivan es increíble y no solo por la manera que ha recorriado la ciudad acabando como si nada con esos monstruos por lo visto llevaba varios días conteniendo toda esta ciudad con un escudo mágico incluso cuando hablaba con nosotros mantenía la concentración para conservarlo intacto y ahora un favor resulta pensar que haya alguien con tanto poder eso ha sido inesperado para todos hemos perdido muchos de los nuestros en el ataque y los que han tenido suerte han quedado inconscientes esas cosas tienen que ser las responsables de los ataques de soldados que se recogen bueno en serio ¿no te has dado cuenta? son todos tontos si apa ¿no? bueno pues no se quien se puede encargar de de la misión se supone que es aquí Beligar el comandante croma te ha pedido encontrar alguien capaz de liberar los poderes del orbe inactivo la monja de la iglesia no se me ocurre más nadie yo no sé el búho pero no está ahí no puede entrar en su casa este tipo puedes creer que ni siquiera me han dejado participar en la defensa de la ciudad este está en lo suyo este este pasa de mi quizás en la iglesia no tampoco pues no sé con quien el mago este en la biblioteca si ella tiene pinta oh perdona perdona ya has mucho tiempo ahí estas lecturas me absorben por completo no te imaginas los conocimientos sobre magia que contienen estos volúmenes en Sarga ni siquiera soñaríamos con tanta sabiduría y todo ello solo es posible aquí donde estamos ahora mismo la cantidad de energía que fluye en Terragaya es inmensa en comparación ya veo lo que te trae aquí no son los libros precisamente bueno eres tu bebé necesitas saber si hay alguna manera de devolverle a un objeto su poder oculto bien lamento decirte que ese tipo de hechizos son imposibles es broma te estaba tomando el pelo la cara que se te quedaba ha sido un poema me cae bien por suerte para ti parece que hacer algo así es de lo primero de magia en este mundo el primer libro que leí ya tenía varios ensayos sobre cómo organizar un despertar enérgico va a ser así de fácil no me va a mandar a buscar una piedra mágica en el fondo de una poza o algo así va a ser así de fácil en serio ya está serán mil monedas de oro pero que dices puerca si no te has tomado ni cinco no mentira la verdad que se las pagaría el conocimiento es poder es broma estoy de broma eres demasiado como superior tuyo debería pedirte explicaciones de por qué posees un elemento como ese y no esto no es broma pero estoy al tanto de tus logros bajo el mando de general brigar solo tienes elogios para ti lo sabías así que me fiaré de ti venga yo me encargo tú no te preocupes por nada mi amor espérate a que sea el superior tuyo verás que haces tú leandris leandris acude a mi llamada otra vez presente mi señora leandris tus acciones me decepcionan es la primera vez que pierdo el control de una de las valquirias lo lamento no me interrumpas leandris me has dejado en evidencia ante los demás puedo ser deshecha si ese es mi castigo y de qué me serviría eso no quiero que encuentres a San Grigor a toda costa y le traigas ante mí debo saber por qué ha escapado de mi llamada a San Grigor en la valquiria quizás sea conocimiento erróneo que va ahora tengo otra transformación ah no todavía no pues ahora me desbloqueará otra transformación supongo electricidad y eso lo quedan dos transformaciones más bueno o si no sé tengo el orbe amigo lo has conseguido sabía que volverías con el orbe activado tal y como nos dijo aquel comerciante desprende una gran cantidad de energía eléctrica un momento son seis en total vale humano nos estabas espiando no esto sí pero por una buena razón soldado como has podido no informarme de todo esto me aburro como una mona en esta ciudad necesito acción no hace falta que me lo piráis me uno al plan juntos seremos más fuertes las señas que contaremos se convertirán en leyendas vosotros no vendréis humanos una vez no activéis no activéis el transportador no necesitamos nada más de vosotros crees que los soldados de sarga vamos a permitir que subáis allá arriba sin ayuda de verdad estáis dispuestos a arriesgar vuestras vidas por ayudarnos por supuesto irka necesita estirar las patas será su caballo tengo una petición a cambio de nuestra ayuda si tenemos éxito quiero que permitáis que mi colega se quede con esa cosa de lucecitas el orbe de las chispas vale el orbe de las chispas es mi recompensa hace falta un sonido más épico un sonido has obtenido el orbe eléctrico si está activo aplicará electricidad a tus ataques y también podrá recargar maquinaria o elementos inactivos el orbe eléctrico te permite aplicar el elemento eléctrico a tus ataques porque me lo dices dos veces porque me lo dices dos veces ya me lo dijiste una vez bueno pues si parece que me falta un par más el orbe eléctrico toma 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 electricidad toma electricidad ya está o que más quieres al espacio sideral como como va transformación en giga chat que esto es más megaman que el carajo ¿no? todo el nivel de storm storm eagle por fin hemos vuelto esos piratas lo van a pagar caro es un castillo volador de hierro como es posible no tenemos tiempo para hablar sobre la historia de nuestra evolución así que intentad concentraros en la misión claro ahora atendete los piratas han deshabilitado casi todos los sistemas del módulo pero gracias a ese orbe podrás abrirte camino recargando distintos circuitos aunque con la posición del orbe tendrás acceso inhabilitado que solo podrás abrir con minerales vimame vimana de flujo positivo ¿qué? empieza por intentar abrir ok no me abre ya me lo descubro yo me encargo ¿qué coño es eso? el caballo vuela tu perro tiene alas caballo tu caballo te regalas saldrás a explorar informanos y descubres algo venga vete ya pesado ala y ahora me voy con mi orbe por el portal esto toma por culo bienvenido a pirámide 2.0 no me jodas grande caballo eólico a ver a ver a mí 2.0 en el cielo o estos robots se activan con el podía hablar con esos tipos y saber qué carajos está pasando pero obviamente no voy a hacerlo esto es tan mega man es tan mega man la música chacin una clavecita mierda tía Han capturado a su nave de unos piratas y vas a retomar el control de la nave Ya, 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 no sé Pero como rompo esta mierda Vale Si, 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 de eso me enteré Aunque yo esperaba que fuera una mentira Una trampa o algo así ¿Area Song? No Como sea así toda la nave verás tú Como sea puro pasillito de esto de mierda verás tú ¿Otro pipí de unicornio? Ahora me lo creo que puede ser pipí de unicornio, eh Como el caballo volador ese A ver, supongo que tendré que abrir la puerta de los amigos estos ¿What? No, parece que por lo que sea no puedo abrir puertas Ahí me suena muy mega mal Ahí me suena mega mal Ah, te hago estar cerca del cozo Si, con el Z Saber Chuchu, chuchu, chuchu Uh, ja, uh Oh, gracias por abrir la puerta sigamos adelante ni eso me caen bien sin charlas y estamos dentro de esta compuerta funciona mediante código será un momento ya podría decirme el código necesitamos avanzar hasta la siguiente sala intenta abrirnos el paso desayatando las torretas pero no bien desactivado todo el sistema de energía o algo así como hay torretas funcionando what the fuck es un código en lenguaje de indígena como te pones de la parte de los desarrolladores protege a los desarrolladores porque toda la nave va a ser esta mierda de conducta tío what? encontrado un hack del sistema igual aunque aunque lo hackee no me sirve de nada no tengo que empujarla pero no tengo que empujarla pero no puedo como rompo ese suelo a como una bomba la empujar pero tiene que ser del otro lado supongo está allí para tapar esa puerta y entrar como un atajo por otro lado me entiendes por aquí ahí está todo esto me sirve para mejorar el arma me encanta que dice mapa 2% mis huevos mapa 2% son muy grandes las mazmorras en este juego subida de nivel o sea mapa 2% pone a la izquierda demasiado grande pero puedes guardar partida si 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 hay bastante punto guardado y además te puedes teletransportar en cada punto guardado una vez lo encuentras te puedes hacer guard ya de cualquier punto del juego hasta allí otra vez tengo para subir de nivel mientras pulsa gb pulsa x para ejecutar un 2% ah tu dámelo si está bien que pasa king si pero aunque esté bien que el mapa sea demasiado grande a mí se me hace muy pesado estoy escuchando la misma canción mucho rato con la misma ambientación con los mismos enemigos está bien está bien pero yo hubiera hecho más chiquitos y dos mazmorras más y ya está por las noches cuando no streameas no me cunde el juego y no avanza por tu culpa cuando no streameo estoy durmiendo ya me tengo que ir a dormir ya mismo de hecho he pulsado eso y se han movido cosas cuando encuentre el punto guardado ahí lo dejo a ver todos los mapas es como siempre giran en torno a alguna mecánica el anterior giraba en torno a el tema de de los de unos horbes para abrir unas puertas especiales y este parece que va a girar en torno a estos robots y 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 es solamente una de las cuatro piezas del mapa es una de las cuatro piezas del mapa y la peor parte es que el mapa no puedes quitarle el zoom donde solamente con esto ya sería suficiente templo o sea que hay cuatro piezas más lo que hicimos y ahí está el objetivo no por culo se me hizo alargar esta zona al menos no parece tan desordenada como la pirámide, la pirámide se me hizo demasiado desordenada yo creo que quizás es para alargar la duración del juego la música de aquí también es mejor que la del anterior la música también ayuda mucho ahora después, no porque ahora mire qué coño es esto ya voy robot que estoy viendo la cinemática coño la cinemática para que se queden así y quietos los bloques me puedo bajar exactamente la música ya es que tampoco es muy larga es un bucle muy chiquito es claro, en megaman tu tienes una música super buenísima y el nivel te dura menos de cinco minutos por nivel mierda el robot se devuelve hijoputa dónde vas cabrón hijo puta robot de mierda no, 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 te lo juro cinco minutos por nivel en megaman, son muy cortos los niveles cualquiera, osea, juega a tu mega man, osea, juega a tu mega man para que veas son muy cortitos what, cómo dice eso hadouk ahí se un ch... un chorruque un chorruhoo... chorruken es verdad no sabía que tenía esa habilidad, se me había olvidado X4 Ya va por zona Y la canción cambia igual Si, si, en todos los Megamans En todos los Megamans pasa eso En todos Desde el primero Desde el primerito Elemento arena La verdad es que soy un cabeza huevo Que no usan los elementos Siempre voy con el vacío Nada, pero ya quiero irme a dormir Ya me quiero irme a dormir No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!